No sé cómo consigo llegar, será porque soy un tunante, más las vueltas que tengo que dar. Al principio yo siempre tranquilito y nervioso estoy por la mitad. Que no llego, me falta un poquito, qué difícil es siempre acabar. Fin de mes, no te puedo alcanzar, qué difícil llegar a tu altura con bien. Fin de mes, ya no puedo gastar, que podría engañar, no me queda parle. En el infierno, donde veo una pollera, no me fico en el color. Y la viudita, las casadas y solteras, para mí son todas veras en el árbol del amor. Y si las miro con que todas las por la calle, o si son tan gordinos, y si un talle es embriador, le acomodo el camuflaje de un piropón de mi flor. Si soy así, te voy a hacer, pa' mí la vida tiene forma de mujer. Si soy así, te voy a hacer, es Juan Tenorio que hoy ha vuelto a renacer. Te vi pasar, caminando a canela, con un compás cano y sensual. Que no fue más que verte y perder, la fue el coraje, el ansia vapear. No me ha quejado, ni el cucho y la abeja, ni el que he pasado, manejo y feroz. Ya no me falta, pa' completar, más que ir a misa, e hincarme a rezar. Ayer, de miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr. Me acobardó, la soledad, y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar, sintiendo junto a mí, la burla de la realidad. Corazón, me suplicó, que te buscaran y que le dieras tu querer. Me lo pedí el corazón, y entonces te busqué, leyéndote mi salvación. Y ahora que estoy, frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. El éxito que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Acumbia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe, perdón, si me ves, la primear. Los recuerdos, me han hecho mal. Palidecido, la luz del sol, al escucharte fríamente conversar, fue tan distinto nuestro amor, y duele comprobar que todo terminó. Y ahora que estoy, frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños, lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Acumbia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe, perdón, si me ves, la primear. Y los recuerdos, me han hecho mal. Yo adivino el parpadeo, de las luces que a lo lejos, van marcando mi reloj. Son las mismas que alumbraron, con sus pálidos reflejos, hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieca calle, donde le encodijo, tuya mi vida, o yo en mi querer. Volver, bajo el burlón, mirar, de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver. Volver, volver. Con la frente, marchita, la nieve del tiempo, platearon mis pies. Sentir, sentir, que es un sotro la vida, que veinte años y nada, que fabrica mirada. Errante en la sombra, te busco y te nombra. Vivir, con el alma, aferrada, a un dulce recuerdo, que hoy lloro, otra vez. Tengo miedo del encuentro, con el pasado, que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches, que es paulada de recuerdos, en cadena y soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano, de quien es su andar. Y aunque no olvido, que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión. Guardo escondida, una esperanza, humilde, es toda la fortuna de mi corazón. Volver, con la frente, marchita, la nieve del tiempo, platearon mis pies. Sentir, sentir, que es un sotro la vida, que veinte años y nada, que fabrica la mirada. Errante en la sombra, te busca, te nombra. Vivir, con el alma, aferrada, a un dulce recuerdo, que hoy lloro, otra vez. Vivir, con el alma, a un dulce recuerdo. 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 Gracias.